Andes de la tardeces Un gallo con tu nación, cantando en un portal Allí dentro pude ver, los pájaros pernal Con su trío me enseñaron, a vivir en la libertad Yo soy el árbol más viejo, existe este lugar Muchos años de raíz, no lo vengan a apagundar Es el yo quien me reciba, en la ausencia de su mal Relejo de tricho fondo, que soñe el atardecer Tiene un duro, un delito gris, su giro nos hace ver En el aire hay chacarera, que regresa de la nieve ¡Suscríbete al canal!